hola gente que tal estamos con un nuevo vídeo para el canal yo les traigo un mod de fts puras leyendas este mod es de un creador argentino así que tendrá la liga argentina la actual es la única que está actual del resto son puras leyendas bastante bacano por ciento cuenta con multi marcadores en este caso no se los va a poder mostrar porque en mi celular esos multimarcadores no haré método de instalación ya que he instalado pues he traído bastantes macos de ftse al canal pero en la descripción dejo siempre como instalarlo así que siempre tienen que mirar la descripción y bueno chicos antes de ir a mirar detalladamente el mod los invito a suscribirse es totalmente gratis tienen la campanita caja de comentarios como siempre preguntas con respecto al canal con respecto al mod o con respecto a todo tipo de juegos ya saben que yo siempre les respondo por ahí no sería más vamos a analizar este modo bueno chicos como pueden ver de fondo está la mano de dios la popular mano de dios entraríamos a mirar qué equipos hay vemos que hay equipos de la década de los 90 todas estas selecciones mundial del italia en este caso mostraré a colombia creo que en este mundial fue el que Freddy rincon hizo mero golazo a alemania de cada de los 2000 los 50 en este esta pele y garrincha los 60 los 70 los 70 los 80 hasta los 30 está considero que este mod es bastante bacano ya que puedes tener este mod de leyendas y también puedes tener el actual entonces sería muy bacano porque no tienes que desinstalar el actual para tener esto vemos equipos del 2010 como les dije la superliga argentina el mundial de rusia algunos otros equipos argentinos en estos casos los de la champions son equipos antiguos bastante bacano por cierto bastante bacano por cierto este arsenal en lo personal era fabuloso vemos el city que ganó a lo último esa liga que se la ganó el unai el unai antes de dejar de ganar títulos no dijo no tican forest cuando era muy bueno otros equipos de la conmebol en este caso el atlético nacional que ganó la primera libertadores creo 11 caldas de mi país este boca que era imparable estudiantes que también era muy ganador de libertadores ya estos serían otros equipos otros equipos libertadores entraríamos a un partido a ver como es gráficamente me voy a descantar por los equipos del 90 de los 90 en este caso Alemania y Brasil vemos que también los uniformes son los antiguos y gráficamente no se queda atrás está bien hecho gráficamente como lo pueden apreciar no cuenta con bueno si cuenta con cambios de de marcadores cambios en el radar cambios en los controles y un poquito en la interfaz del juego salimos como les decía cuenta con con multimarcadores pero en mi caso no no da porque creo que es por un celular más pequeño y bueno chicos no sería más si les ha gustado no olviden dejar su like yo soy Juan José un saludo no soy Juan José un saludo no soy Juan José no soy Juan José